Le mandaron con pocos hombres y los refuerzos van a llegar en tres meses. ¿Qué puedo hacer? Entretenarlos, por lo menos, hasta que lleguen los refuerzos. Es muy deportivo. ¿Cómo se llama, dijo? Fútbol. Ustedes no quieren jugar con nosotros porque saben que van a perder. ¡Gallinas son gallinas! ¡Eso es su intención! ¿Estás preparado para una sorpresa? Criollos versus ingleses. Dos potencias enfrentadas. Y esta será la camiseta. Qué bueno esto, mi amorcito. Te amo. ¡Conseguimos un 10! ¡Conseguimos un 10! ¿Y estos que están afuera en la cola, para qué están? Esa gente vino a cumplir un sueño. Jugar en nuestro seleccionado de fútbol. Y ganarle a los ingleses. ¡Catrú! Qué hijo de... Por las majority el Ö色ón fuera en RB1. Experiente no粉. Tú unes los órganos muertos! Toc. Toc. Y ir a buscar. Ojo, no será elifeno. Y nada, y nada. colors. Tocke e iremos a buscar, vamos a dar la vuelta. Gracias por ver el video.